Hoy tenemos el gusto de presentar una probadita de lo que es la nueva generación de la salsa directamente desde Cali, Colombia uno de los nuevos talentos, ex cantante de las Sonoras Carruseles y ahora siento su presentación como solista directamente desde Cali, él es Leonardo Sierra vamos a bailar y a gozar que es su descansa para todos ustedes solistas Ese chino es muy fino, no quiere guarachá lo que pasa es que en su casa tiene a su mamá chichón chau, malanga con chau chau chichón chau, malanga con chau chau tiene gema, mucha tela y le gusta bailar perfumado, desagado, entra el solar chichón chau, malanga con chau chau chichón chau, malanga con chau chau permítame decir lo que podía, que mi vida no fue suficiente a veces lloro y hasta me pregunto como fue el asunto, porque se acabó ahora resulta que yo he sido el malo, porque toda la dicha ya se terminó mira que pena y que decepción de mi tu siempre estas hablando, murmurando y criticando cada paso que yo doy a veces digo que Dios solo sabe, todo el trabajo que he pasado yo y como soy buen caballero, de mi nunca escuchará ven nomás sin embargo, dejo lo que dicen de refrán ¡A que le piquen! ¡A que le piquen! ¡A que le piquen! ¡A que le piquen! ¡Que le piquen! ¡Que se rasquen! ¡A que le piquen! ¡A que le piquen! ¡Que le piquen! ¡Que se rasquen! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡El sabor! ¡Mira que rica! ¡Oh! 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 ¡Suegra, no me llames! ¡Ay!